que hoy nosotros sabemos cuáles son los desafíos de la tecnología, pero hace 20 años no se sabía qué cosas iban a aparecer y hoy estamos en una situación en que a su vez sabemos que dentro de 10, 15 o 20 años no sabemos qué vamos a necesitar que los chicos sepan. Si tuviéramos un viaje en el tiempo y supiéramos qué materia tendríamos que estudiar, sería más fácil, pero la robótica nos está adelantando la posibilidad de aprender una materia que aparte de abrirle la mente a los chicos y de abrirle un camino muy importante, porque es cierto, le abre un camino hacia la tecnología, lo principal es que esta materia al chico le desarrolla la creatividad junto con muchos factores. Entonces, no se busca hacer un experto en robótica, sino que el chico aprenda nuevas habilidades que la puede llegar a necesitar o las va a necesitar en el futuro. Hoy es como un entrenamiento físico. Si vos querés prepararte físicamente para un desafío, pero todavía no sabés cuál va a ser el desafío. Podés entrenar tu físico, estar en estado atlético y practicar distintas y distintas actividades y estar con tu físico a plena potencia y llegado el momento de un reto, de un desafío físico, vos estás entrenado. No sabés qué desafío vas a tener, pero tu cuerpo va a estar lo mejor preparado posible. Bien, la robótica hoy, la robótica educativa es eso, es proveer al chico herramientas que le van a permitir en el futuro desempeñarse con mucho mayor facilidad que los que no tienen robótica educativa.